Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Colombia Tiene Talento. Gracias, Dios me lo bendiga. ¿Qué nos preparaste para hoy? El tema La Basurita. ¿De La Basurita? ¿Ustedes la han oído? No. Yo tampoco, oigámosla entonces. Soy del mar espuma Soy triste lamento Soy la basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay idiota desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el aves que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando aliento Encontré lo que hace Encontré lo que hace Buscando alivio Buscando alivio Encontré el dolor María Reina, mira No eres una gran cantante Pero tienes una gran gracia Esas son dos cosas muy distintas Tú estás perfecta Para cantar en una fonda Y uno caer a las 3 de la mañana Con 4 amigos entusados A pasar allá Y el llanto Y el desgarre Y la jalada de vestiduras Ahí serías un hit Para este escenario No lo sé A mí, María Reina Me pareces La típica cantante Carrilera Tienes como No sé Bueno, la gracia Que dice Alejandra El tono de la voz El swing Me gusta que el público se anime Y a mí me gustó el show Aquí Es que no quiero llevarme una sorpresa Porque a veces uno ve unos shows Que se lucen aquí Pero a veces en televisión Se ven distintos Y queda uno como un zapato Pero no Me gustaste A mí me confundiste ¿Por qué? Porque como tenías la voz De la canción detrás de tu pista Entonces no sabía Lo que estaba escuchando realmente No sabía si era tu voz Si era la voz original De la cantante Entonces realmente estoy confundido Con tu acto Tienes gracia Como dice Alejandra Evidentemente Y te sientes muy bien Cantando Este tipo de música Que es música popular Que es increíble Entonces estoy confundido ¿Y por qué no le cantas Entonces a Manolo Un poquito a capela? Para que él despeje sus dudas A ver qué tal está tu música ¿También quiere? A ver, bueno Eso va con mucho cariño Este, sí Soy del mar espuma Soy triste lamentos Soy la basurita Soy basurita Que arrastra el viento Este, a mí lo que me gusta A ver, uno de este tipo De cantantes Uno no encuentra Las mujeres Que han tomado Cursos de técnica vocal Ni han ido a las escuelas Con grandes maestros No, son mujeres Que han sufrido Y vienen a traer Su dolor Y todo su sufrimiento A cada una de sus canciones Entonces me parece La típica Cantante de carrilera A mí me parece Que estás muy desafinada Pero me gustas ¿Qué, hijo de madres? Eso sí Y yo creo que Esa energía tan simpática Para que la gente Siga escuchando Música popular Cantada por ti Te va a dar un sí Ay, Dios me lo bendiga a todos A todo este querido público Bendito sea Dios No sé cómo pagan A todo este querido público Ya están lindos Representantes Que están de frente Bienvenida María Reina Corre que Santiago Te está esperando Gracias Bendito a todos A todos este querido público Bienvenida Bienvenida Bien Ay, gracias ¿Está emocionada? Ay, sí Obvio, claro La verdad que sí ¿Quiere mandar algún mensaje? De ahí está viendo toda Colombia Sí, quiero mandarle el mensaje A toda mi familia Y a papito Dios Que está desde acá Muy bien Muchas gracias y bienvenida Gracias